Estoy encantado de encontrarme en este impresionante lugar. Es desalentador ser testigo del estado actual de las cosas en California, pero me alegra la presencia de patriotas conservadores que están a la vanguardia de la recuperación de este estado de manos de los extremistas radicales de izquierda. El paso inicial para rescatar a California comienza el supermartes, 5 de marzo de 2024. Curiosamente, esto coincide con el día en que los demócratas de izquierda radical han elegido para llevarme a juicio. Me pregunto cómo se produjo tal circunstancia, aunque dudó que le gué a concretarse. Es verdaderamente vergonzoso presenciar lo que están haciendo con el apoyo que han obtenido durante estas elecciones. Sin embargo, estamos decididos a asegurar la victoria en las primarias de California de una manera grandiosa y notable. Si bien la mayoría de los candidatos estarían satisfechos con tal logro, nuestras aspiraciones van más allá. Nuestro objetivo es triunfar en California, aunque con un enfoque distinto. La presencia de un sistema de votación amañado en el que 22 millones de votos por correo se distribuyen indiscriminadamente plantea un obstáculo importante. Resulta desconcertante contemplar la ambigüedad que rodea a estas papeletas. A quién están destinadas, quién las firma, quién las entrega y quién, en última instancia, las cuenta. Tenemos motivos para creer que sin estas irregularidades saldríamos victoriosos. Las multitudes entusiastas reunidas afuera son un testimonio de nuestra popularidad y superan todas las expectativas. De hecho, en comparación, os hacen parecer meros novatos. Invito a cualquiera que esté dispuesto a ceder su asiento para acomodar a las personas que están afuera a que levanten la mano. Aparte de estos inconvenientes menores, debe elogiar la eficiencia general del sistema electoral. Lamentablemente, se ve empañado por los defectos antes mencionados, lo que lo convierte en un sistema desastroso y amañado. Es verdaderamente lamentable que una situación tan insatisfactoria haya persistido durante tanto tiempo. Cada visita a este Estado atrae multitudes, pero se supone automáticamente que cualquier candidato presidencial republicano sufrirá una derrota por un margen de 5 a 10 puntos. Sin embargo, nos negamos a aceptar esta noción. Estamos decididos a ganar y ganaremos. Me resulta difícil creer estas afirmaciones, pero la evidencia sugiere que el proceso electoral del Estado es una marioneta. Esta es una realidad desafortunada que debemos afrontar. Un republicano con el enfoque correcto puede ciertamente asegurar la victoria del candidato en California con relativa facilidad. Basta observar el fervor y la energía positiva exhibida por la gente en las calles para entender esto. Es una muestra inequívoca de amor, sin rastro de negatividad. En unas elecciones justas, no hay posibilidad de perder este Estado. Si tan solo tuviéramos un sistema electoral genuino, equipado con cabinas electorales físicas, votación el mismo día, identificación de votantes y boletas por correo limitados únicamente para los legítimamente enfermos o aquellos que sirven en ubicaciones militares distantes. En estas condiciones, triunfaríamos por un margen significativo. Resulta desconcertante que no se preste más atención a esta cuestión, ya que es imperativo rectificar la situación. tengan la seguridad de que cuando salgamos victoriosos abordaremos este asunto con prontitud. Debemos esforzarnos por lograr elecciones justas y transparentes en todo el país. Y California no es una excepción. Es preocupante que tengamos fronteras abiertas y un sistema electoral amañado, lo que sin duda sirve como una ventaja para nuestros adversarios. discuten y explotan estas vulnerabilidades sin cesar. Me comprometo a resolver nuestros problemas fronterizos dentro de las primeras 24 horas después de asumir el cargo. Hace apenas tres años contábamos con las fronteras más seguras en la historia de nuestra nación. Ahora les corresponde a ustedes, El pueblo, rectificar el sistema electoral amañado. Comenzaremos este esfuerzo de inmediato. Le insto a que considere estos pensamientos. Debemos restaurar la integridad de nuestras elecciones y eliminar la dependencia del voto por correo. Mis patriotas, vale la pena señalar que, a pesar de las reservas que uno pueda tener sobre la presidencia de Jimmy Carter, seguramente debe estar encantado ante la perspectiva de ser recordado como un líder superior en comparación con Biden. Cuando asuma el cargo, rectificar el proceso electoral será un objetivo principal, entre otras cuestiones que abordaremos juntos en relación con California. Nuestro objetivo final sigue siendo firme, derrotar al corrupto Joe Biden el próximo noviembre. restaurar la grandeza de California y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Sin duda, alcanzaremos la grandeza. Antes de concluir, extiendo mi agradecimiento a Jessica Millan Patterson, presidenta del Partido Republicano de California, por su presentación y su envidiable liderazgo como miembro del Comité Nacional, del Comité Nacional Republicano. También extiendo mi agradecimiento a las personas notables que componen este distinguido grupo. Su representante del Comité Nacional es Sean Steele y el representante del Comité que conozco es Harmeet, una persona capacitada que constantemente logra resultados favorables para nosotros. Actualmente estoy buscando a Harmeet, ya que ella está presente en esta zona, junto a su notable esposo, quien, debo agregar, siente un gran cariño por mí, Harmeet, posiblemente más que tú. Les extiendo mi más sincero agradecimiento a ambos por honrarnos con su presencia. Harmeet ha demostrado un trabajo excepcional y la tenemos en gran estimación. Además, me gustaría reconocer a una persona tenaz que ha hecho contribuciones significativas durante su tiempo en la administración. Un amigo suyo que siente un gran afecto por su estado, Rick Greenell. Rick, apreciamos profundamente tus esfuerzos. Este caballero es conocido por su dureza y también es un alcalde excepcional. Nuestro reciente vuelo sobre Huntington Beach nos permitió ser testigos de su belleza, un lugar que Tony ha logrado exitosamente sin encontrar los problemas que afectan a otras playas, como los campamentos a lo largo de la costa. Tony Strickland, su liderazgo es admirable. Recientemente llevamos a cabo un evento importante mientras me dirigía a millas de personas desde mi avión. Fue una experiencia única, pero la vista era realmente espléndida. Tony, tus logros como alcalde son realmente notables y te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Su compromiso con la integridad de las personas voluntarias y la solución de las personas sin hogar ejemplifica el tipo de dedicación necesaria para garantizar el éxito de una región. Es un tremendo honor recibir tu respaldo, Tony, y te aseguro que no te decepcionaremos. Además, es un honor para mí contar también con el respaldo de Scott Weitz, un exalcalde muy respetado de Lake Forest. Scott, tu apoyo significa mucho para mí y te feliz por tus logros destacados. Durante innumerables generaciones, California personificó el espíritu del oeste americano, la cultura estadounidense y el sueño americano. Sin embargo, la noción del sueño americano parece haberse desvanecido bajo el liderazgo de Joe Dormilón, el presidente más deshonesto de la historia de nuestra nación, Joe Dormilón. El Estado dorado nos regaló la fiebre del oro, el puente Golden Gate y la era de oro de Hollywood, una época de glamour incomparable. Sí, quienes contribuyeron a esa época fueron testigos del estado de California actual. Sin duda, quedarían consternados. California fue alguna vez un lugar que produjo los barcos Liberty, Sunset Strip, Disneylandia, Internet y el iPhone. También fue el estado que eligió por primera vez a los presidentes republicanos, Richard Nixon y Ronald Reagan. Desafortunadamente, los izquierdistas radicales que actualmente gobiernan su estado lo han conducido por un camino de decadencia. Gavin Newsom y los oscuros de extrema izquierda en Sacramento, San Francisco y Los Ángeles han implementado políticas que han resultado en ciudades santuario, fronteras porosas, falta de vivienda desenfrenada, impuestos exorbitantes, desigualdad de ingresos sin precedentes, impuestos de distrito impulsados ideológicamente, empresas tecnológicas opresivas, frecuentes cortes de energía, prácticas abominables y bandas itinerantes de saqueadores malos y que no tienen respeto por la vida de nadie. Es verdaderamente desalentador presenciar la situación orquestada por estos individuos, cómo alguien puede seguir votando por líderes así está más allá de toda comprensión. Muchas gracias a todos por escucharme. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Gracias. Gracias.